Patrick Kearney, conocido como el asesino de la autopista, fue un asesino en serie que mató al menos a 21 hombres y jóvenes en California en la década de 1970. Kearney eligió a sus víctimas al azar, normalmente recogiendo a jóvenes varones en la autopista y llevándolos a su casa, donde los estrangulaba y desmembraba sus cuerpos. El asesino fue capturado en 1977 después de que un conductor lo viera tirando los restos de una víctima a lo largo de la carretera. Kearney se declaró culpable de los cargos de homicidio y fue condenado a cadena perpetua. Aunque Kearney nunca explicó los motivos detrás de sus crímenes, se cree que sufrió abuso sexual en su infancia y que esto pudo haber influido en su comportamiento.